Breves del espectáculo La épica reacción de Carlos Rivera y Juan Pazurita ante el rumor de que son novios. Bienvenidas y bienvenidos. Les platico que, durante las emisiones de ¿Quién es la máscara? hemos podido notar la gran química entre Carlos Rivera y Juan Pazurita, lo cual ha generado todo tipo de comentarios en redes sociales. Incluso hay quienes han sugerido que podría haber una relación romántica entre ambos. Carlos Rivera y Juan Pazurita se encuentran trabajando en el panel de los investigadores en el programa ¿Quién es la máscara? junto a Yuri Consuelo Duval. Sin embargo, la gran química entre Carlos y Juan Pazurita es innegable, lo que ha causado una serie de especulaciones en torno a su amistad, asegurando que ambos podrían tener una relación romántica, a pesar de que el cantante mantiene un noviazgo con Cintia. Precisamente durante una emisión de dicho programa, el actor en Luis Miguel la serie expresó una noche con Carlos Rivera y ya se me pegó lo suyo, palabras que alimentaron más los rumores de romance. Ante este rumor que corre en las redes sociales como Reguero de Pólvora, Juan Pazurita decidió recurrir a su cuenta de Twitter para compartir una conversación que había tenido con Carlos, la cual acompañó de las siguientes palabras, ¡Viva el amor! etiquetando al cantante. En dicha conversación podemos leer como Juan Pazurita comenzó escribiendo, hermanito, nos cacharon, compartiendo captura de páginas de internet hablando de su supuesto romance, a lo que el cantante contestó, ¿Cómo estás hermano? Ya no se exhibiste, por lo que el youtuber decidió preguntarle, ¿Les dices tú o les digo yo? A lo que Carlos le siguió el juego confesando, tarde o temprano se sabría, ya se habían tardado, por lo que Juan Pazurita respondió, ¡El amor siempre gana! Por su parte el intérprete de Recuérdame no dudó en mencionar los rumores de romance entre Juan Pazurita y Mario Bautista, expresando que no le gustaría interponerse entre su romance, pero tú eres de Mario B, no pienso romper esa relación, dijo Carlos. Tras esto, Carlos Rivera compartió el tuit de Juan Pazurita escribiendo, amor de tres es una mala relación, junto a unos emojis bailando y unas notas musicales, haciendo referencia a la canción de Aroma. Y bien, ¿qué piensas de la manera en que Carlos y Juan Pazurita tomaron los rumores de que se aman? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Y si eres fan del anime y del manga, te recomiendo el canal que se llama Cartogamer, seguro te divertirás. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.